Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo, Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el padre con vosotros. Si no, perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, San Mateo sigue desarrollando el tema del amor y la fraternidad que son como el alma de la comunidad, de la vida de la iglesia. Y pone San Mateo de relieve un aspecto particular y de máxima importancia para todo cristiano. El perdón fraterno. Perdonar de corazón como nos pide el Señor no es fácil. Pedro le pregunta a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el mismo Pedro en otra pregunta se da una respuesta que él piensa generosa. Hasta siete veces el Señor Jesús le responde. No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Esto quiere decir siempre. El perdón no tiene límites, no tiene barreras. Jesús sabe perfectamente que al pedir esto pide algo muy difícil y por esto nos propone el ejemplo del mismo Dios que perdona generosamente a los hombres porque el Señor es compasivo y misericordioso como cantamos en el Salmo responsable. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. El Señor no nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. Mis queridos hermanos, Jesús nos da un ejemplo concreto de perdón. El Rey de la parábola representa obviamente a Dios que nos perdona todo y con este perdón, aunque sea difícil, es posible y muy necesario porque la experiencia de encuentro con el amor de Dios, la gratuidad de su perdón nos hace gozar, ser agradecidos y es con el perdón que Dios nos ha dado que nosotros podemos vivir la alegría de perdonar. Por esto, quien ha vivido el perdón de Dios tiene que perdonar. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿A cuántos de nosotros nos podría decir el Señor esto hoy? Mis queridos hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, es una iglesia de perdonados que debemos convertirnos a su vez en perdonadores. ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no necesita el perdón? Jesús nos ha enseñado a orar pidiendo el perdón y comprometiéndonos con el perdón. Esta oración del Padre Nuestro donde nos invita a ser felices viviendo la misericordia. Quien goza el perdón de Dios, mis hermanos, vive la alegría de perdonar al hermano. Saquemos el rencor que envenena nuestros corazones y metamos la misericordia que nos libera y fraterniza y nos hace parecidos a nuestro Padre Dios. Ojalá que nunca escuchemos la voz del Rey como en esta parábola. Siervo malvado. Porque quien es el malvado es el que no perdona, el que no es agradecido con la misericordia de Dios. Entonces perdonemos de corazón al hermano. ¿Qué significa para ti y para mí? Perdonar de corazón al hermano. Solamente se puede perdonar de corazón desde el amor de Dios en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, dejemos en el ayer las ofensas y vivamos el hoy de la misericordia de Dios. El perdón es la expresión máxima del amor. Solo perdona de corazón quien tiene a Dios. Hoy es un día excelente para agradecer a Dios la misericordia y el perdón que nos muestra y nos ha mostrado a lo largo de toda nuestra vida. Gocemos la misericordia, el perdón de Dios para con nosotros y aquí tendremos la fuente para poder nosotros perdonar a nuestros hermanos. Entonces lejos de nosotros el rencor que envenena nuestros corazones y metamos la misericordia. Bendiciones y que estemos abiertos a recibir la misericordia de Dios y a perdonar siempre a nuestros hermanos. Paz y bien. Feliz domingo en familia para todos. Bendiciones.